Hola que tal, están nuevamente aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vinieron a partir del último mantenimiento Y bueno, la verdad es que son muchas, así que vamos a empezar de una vez Primero tenemos el evento del duelista desconocido Como les prometí la última vez que vinieron las noticias de noviembre Les iba a decir si iba a ser desbloqueable o no, o si iba a ser cera la desbloqueable Y bueno, yo sé que muchos ahorita tienen dudas de que oye, ¿por qué en las noticias ni siquiera dice duelista desbloqueable? Ya muchos piensan que no va a haber ni un solo duelista desbloqueable Pero no, hay cosas del evento que están todavía ocultas Por ejemplo, esta parte donde vamos a enfrentarnos a Dusa fuera del portal O sea, ya ven que también puede salir Prana fuera del portal Pues también va a aparecer Dusa que es como Prana nivel 50 o algo así Y aparte también de eso vamos a tener otros donde podemos spawnear a este Dusa Al llenar un contador, así como ha pasado en otros eventos Y ya se spawnea a este güey y listo Y también que en algunas ocasiones va a tener otras habilidades Que ya se hayan filtrado antes, que es la de Super Consciente Super Charge, algo así Y también nosotros vamos a poder usar una habilidad que es Discharge Que básicamente es como cuando salió Sartorius Kumar Que su habilidad siempre le permitía tener caras Y nosotros podríamos adquirir una habilidad que era el de negar esa habilidad precisamente Y que siempre le tocaran Cruz Entonces así básicamente va a ser esto también Y bueno, ahora sí para los que me lo preguntan Bueno, ¿y quién entonces va a ser el duelista desbloqueable? Va a ser Sera Esta es el banner que prácticamente cuando ya esté disponible Nos van a decir, hey ya puedes desbloquear al duelista Y aparte de eso también tenemos las fundas, tableros de Sera También tenemos los íconos por desbloquearla Y por subirla de nivel a creo que 5 Y bueno, lo único que no tenemos Y lo que se me hizo un poco raro Es el tableros y las fundas de Dusa Según yo sí está la animación Pero hasta el momento no he visto nada de sacarlo Entonces supongo que no está completa Pero sí he visto imágenes que sugieren que sí va a haber animación de Dusa Así que tal vez les hizo falta un poquito para sacar eso Tal vez en la siguiente actualización tengamos ahora sí Animación de Dusa, tableros y las fundas Y bueno, yo sé que muchos ya pensaban que iba a ser Prana la duelista desbloqueable Pero como les dije en el video de noticias De que posiblemente nos vayan a hacer eso Como apareció en Transcendent Game Parte 2 De que el final fuera Sera, simplemente Yo espero que algún día sí nos den a Prana Pero habrá que esperar a ver eso Y bueno, para los que se pregunten Oye, ¿y qué cartas va a traer Sera por subirlas de nivel? Bueno, aquí tenemos una lista de las cartas obtenibles dentro de los próximos días Si vamos de derecha hacia izquierda en la parte de abajo Vamos a ver primero las cartas de Weeble Luego las cartas del PvP Luego las dos nuevas cartas SR y UR Que nos da el nuevo evento de duelista desconocido Y luego tenemos tres cartas Una N, una R y una SR Todas son con Stellars Entonces inferimos que esas nos van a dar por subir de nivel a Sera Y bueno, la N y la SR son prácticamente lo mismo Nada más que unas de nivel 2 y otras de nivel 3 hacen lo mismo Y la R es una carta que ya usa el duelista desconocido en su deck Es la que recupera monstruos al ser invocado Recupera monstruos de cementerio y se lo pasa a la mano Con Stellar, Sheraton Tres estrellas, 1900 de defensa Dice cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes añadir un monstruo con Stellar desde tu deck a tu mano Y bueno, como dije El monstruo de nivel 2 es exactamente lo mismo Así que vale Y luego de eso tenemos la siguiente carta SR Es la del circuito Y ya con eso terminamos la primera línea Y luego arriba tenemos otra carta SR Ya las demás N ya no importan Creo que son para un futuro mucho después Pero la carta SR se supone que tiene que salir Pero no sabemos exactamente donde va a salir Pero eso si, ya está dentro del código del juego Y es la carta de Guardian of Order Yo cuando vimos las filtraciones en la madrugada Pensaba que iba a ser para cera Pero ya viendo este orden parece ser que no Aún así hay posibilidades de que sí sea para cera Entonces, esta carta lo que dice es Si controlas dos o más monstruos de luz Puedes convocar esta carta de modo especial desde tu mano Solamente puedes controlar uno de estos monstruos a la vez Está meh Digo, lo único chido es que se puede convocar especialmente Pero de ahí afuera es como que eh Nada particular Y aparte de todo esto Nos salió de que también está Aigami Dentro del código del juego Obviamente no hay nada No hay voces No hay imagen de victoria No hay imagen de derrota Seguramente esto lo van a usar Para cuando termine el evento De el duelista desconocido Realmente va a salir Aigami Hablando con Cera Tal vez Cera Después de haber desbloqueado Va a invitar a Aigami De que oye Vente Este mundo está genial O algo así Y bueno Llega este wey Y bueno Supongo que nos darán un teaser De que va a venir pronto Aigami Luego de eso Tenemos cambios de rareza Aquí la gente me ha estado diciendo De que oye Va a venir esto En la siguiente caja grande ¿Tú qué piensas? Y lo mismo que la última vez Con lo de los Black Wings Cada vez que hay un cambio de rareza No es porque va a salir Luego luego Es porque lo están planeando Para después Y digo ya vimos lo que pasó Con los Black Wings Que muchos dijeron Que iba a ser la siguiente caja pequeña Y oh sorpresa Ritual Beast Entonces veo muy difícil Que van a sacar Todas estas cartas En la siguiente caja grande Entonces mi opinión Es que no van a salir En la siguiente caja grande Y si me preguntan ¿Puede salir en la siguiente caja pequeña? Posiblemente Aunque se me haya raro Porque ya son Varias cajas pequeñas De zombies Porque las primeras dos cartas Son zombies Pero bueno Al final de ver todas las cartas Vamos a ver las teorías Primera carta Zombie Master Cambió de ser SR A ser UR Dice Una vez por turno Puedes enviar un monstruo Desde tu mano Al cementerio Luego de seleccionar Un monstruo De nivel 4 o menor De tipo zombie En cualquier cementerio Convócalo de modo especial Esta carta debe estar Boca arriba En el campo Para activar Y resolver este efecto Ok vale Es un monstruo decente Porque tiene 1800 ataques 4 estrellas Entonces la puedes convocar fácil Te creas cementerio aparte Porque descartas Un monstruo El que tu quieras No necesariamente Tiene que ser zombie Y aparte Si tienes mundo zombie Puedes revivir De cualquier cementerio Esto está muy bien Y por ejemplo Con la mini caja Anterior de los zombies La que tiene la plaga Puedes descartar la plaga Y luego revivirlo Así que voy a hacer muchos combos Con esta cosa Pues me imagino que Por eso es que lo cambiaron A UR Pero eso sí No lo veo tanto Como una UR De caja grande La siguiente es Book of Life Selecciona Un monstruo zombie En tu cementerio Y un monstruo En el cementerio Del oponente Convoca de modo especial Tu zombie Y destierra El segundo objetivo O sea el monstruo Del oponente Esto está bueno Lo único es que Depende de que Si necesitas tener Tu un zombie Y tu oponente Un monstruo Pero hoy en día Todos los decks Crean cementerios O sea Dark Lords Crea cementerio Porque los quieren revivir Las Fortune Lady También crean cementerio Hacer sus sincros Entonces Todos crean cementerios Absolutamente Todos crean cementerios Así que La restricción No se vuelve tan restrictiva Y bueno Estas dos son las cartas De los zombies Esta cambió de ser UR A ser SR Eso fue lo que se me hizo Más raro Entonces aquí voy a poner Una teoría Que ustedes mismos Dijeron una vez Que era que Posiblemente iba a salir Una estructura Con zombies Entonces aquí tal vez Podría pasar eso Son dos cartas Que no están Tan guau Pero que si le dan Un buen soporte A los zombies Y que podrían meter Fácilmente El libro de la vida Como SR Para que no sea tan accesible Con tickets URs de ensueño Pero obviamente No siento que Este sea la carta Por la que la gente Quiera ir Así que Yo creo que Pondrían mínimo Otra carta Entonces Más bien Creo que esto va a ser Para una futura caja Pero Habrá que esperar A ver Ahora si que Estos cambios de realeza Sucedieron en una época Un poco inusual Entonces No sabré decirles Donde podrían venir Todas estas cartas La siguiente carta Es Dragon's Mirror Dice Convoca por fusión Un monstruo de fusión De tipo dragón Desde tu extra deck Desterrando Monstruos Materiales De fusión Listados En ese monstruo Desde el campo O cementerio Básicamente Es la fusión Magicalizada Esta carta Ya la teníamos Dentro del juego Pero estaba Como habilidad Para Chaz Al parecer Ya Konami Ya está planeando Liberarla Y cambió de ser UR A ser SR Y pues si La verdad es que No es la gran cosa Esta carta Como SR Si la podría ver En una mini caja Así que Ya hay otra opinión Para que sea Una mini caja Pero primero Veamos las demás cartas Luego tenemos El heraldo De la luz verde Pero en turno De cualquier jugador Cuando tu oponente Activa una carta Mágica Puedes enviar esta carta Y otro monstruo De tipo hada Desde tu mano Al cementerio Nega la activación Y si lo haces Destrúyela No me agrada El costo Que son dos cartas Pero por lo menos Puedes negar algo Y es una huntrap Entonces Más o menos Mi opinión acerca De esta carta Es que Esta podría ser De evento Esta La podría ver También en una caja Pequeña Pero yo creo Que es más bien De evento Pero bueno De nuevo Hay que esperar Luego tenemos Dragunity Arma Leybatén Dice Puedes invocar Esta carta Desde tu mano O cementerio Removiendo Del juego Un monstruo O bocarrera Que controles Equipado Con una carta Draco Unidad Cuando esta carta Es invocada De modo normal O especial Puedes seleccionar Un monstruo De tipo dragón En tu cementerio Excepto Este mismo wey Equipalo A esta carta Cuando esta carta Es enviada al cementerio Por un efecto De tu oponente Puedes seleccionar Un monstruo Que estuviera Equipado A esta carta Y que fue enviada Al cementerio Convocarlo De modo especial A ese monstruo Vale vale Me agrada eso De que se reviva Lo único malo Es que Tienes que quitarte A un monstruo Que ya este equipado Entonces te quitas Dos cartas Y generalmente Lo que haces Con los dragunities Es equiparse Y luego desequiparse Para hacer synchros Entonces No se si sea Tan conveniente Y bueno Esta carta Es yo creo Que por la que Muchos están diciendo De que puede venir La siguiente caja de grande Junto con Los blackwing Como saben Ya habíamos predicho Que la caja grande Iba a ser de blackwings Y parece ser Que así va a ser Entonces muchos dicen De que oye Pues la última caja De blackwings Tenía de la comunidad Así que podría ser Que esta carta Viniera ahí Y pues si Podría ser Nada más que Como dije El cambio de revesa Es muy Cercano A la salida De la caja Bueno eso siempre y cuando Vaya a salir Antes de la copa Pero debido a que Ahora la carta es SR No se No siento que sea Ni siquiera para una caja pequeña Siento que es más Como para el cambio A cartas O algún evento Cualquiera Pero bueno Igual Puede ser que este equivocado Y por último La última carta Camaleón el mascarado Es un monstruo cantante De 4 estrellas Dice No puede ser Convocado de modo normal Si controlas A un monstruo Nivel 5 O mayor Cuando esta carta Es invocada de modo normal Puedes seleccionar Un monstruo Cuya defensa Sea 0 En tu cementerio Convócalo De modo especial En posición de defensa Boca arriba Esos efectos son negados No puedes invocar De modo especial Otros monstruos Excepto desde el extra deck Durante el turno En que activas Este efecto Vale Es otro monstruo Bueno Para hacer Sincronías Lo único Es que Te especifica un monstruo De nivel 0 Por lo tanto Zombies Otra vez vuelve La temática Zombie Porque los zombies Siempre tienen 0 defensa Así que Pues creo que Esta saldría Con los zombies Que vimos hace rato Entonces podría salir En la misma Mini caja Y también por Esta carta Como es dedicada A Sincro Podemos decir De que oye Pues también Podría irse A la caja grande Junto con los Black Wings Ya que Pues la caja De los Black Wings Seguramente va a ser Concentrada en Sincros Y bueno Mi teoría Es que La mayoría de estas cartas Va a ser De la misma Mini caja Lo más probable Y que Las demás cartas Vayan a ser De eventos Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video Debido a que Ya se estaba Alargando Demasiado Entonces Mañana tendrán su Dosis de Filtraciones Se vienen Se vienen Teorías Locas De lo que Va a venir De eventos En los siguientes Meses Y también Teorías De cuando Van a venir Los personajes Desbloqueables Cuál creo que Va a ser El de diciembre Y cuál creo que Va a ser El de enero Así que No olviden Suscribirse Al canal Para no perderse De ese video Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Un like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye